Un truco al público, a lo que vivió. No, esto es una prueba más en mi vida y siento que esto fue algo para que yo... ...sabe, la delice, que yo voy a bajar de balas también a mi. No me he vivido, no me he pasado por este proceso, es una cosita un poquito más de la vida.